hola ay dios mío, aquí me morí yo ay ht un truquero abelino fue un placer conocerte vamos por los aires y 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 que es tu madre truquero llega ¡Llega! 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 ¡Soy un huevo! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Durísimo! Papi, yo me trinqué y yo en pendejo. ¡Llega! ¡Llega! ¡Se le sacó un poco a cajillo y te caga! ¡Te caga encima! ¡Te caga! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Durísimo! ¡Papi, somos o no somos! ¡Ah! ¡Diablo! 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 ¡Papi, Zion y Lenox! ¡Papi, Zion y Lenox! ¡Papi, Zion y Lenox! ¡Y aquí está la combi! ¡Diablo! ¡Papi, Zion y Lenox! ¡Uh! ¿Tú viste el video? ¡Yo me trinqué bien pendejo, papi! ¡Ah! ¡Yo me trinqué bien pendejo ahí! ¡Ya! ¡Papi subió eso! ¡Volado! ¿Diablo! condado Fue el video ninguno excepto el video el video Dorar ¿ te